Con más inspiración, dulce, corazón de Guancabamba Y esto va para todas las florcitas del Perú y el mundo Ahí en mi Guancabamba hay una linda flor Ahí en mi Guancabamba hay una linda flor Y yo me enamoré de su lindo color Y yo me enamoré de su puro amor Y yo me enamoré de su lindo color Y yo me enamoré de su más puro amor Como quisiera ser el dueño de su amor Como quisiera ser el dueño de su amor Para probar su miel antes que un picador Para probar su miel antes que otro ladrón Casarme yo quisiera ser el dueño de su amor Casarme yo quisiera ser el dueño de su amor Darle mi corazón y mi sincero amor Cuidarnos por siempre hasta nuestra muerte Darle mi corazón y mi sincero amor Darle mi corazón y mi sincero amor Cuidarnos por siempre hasta nuestra muerte Ay mi flor Guancabamba Como quisiera besar tus dulces labios Y pasar contigo una nochecita Y ayer Así, así Vladimir Solís No hay más Ahí en mi Guancabamba Hay una linda flor Ahí en mi Guancabamba Hay una linda flor Y yo me enamoré de su lindo color Y yo me enamoré de su más puro amor Y yo me enamoré de su lindo color Y yo me enamoré de su más puro amor Como quisiera ser el dueño de su amor Como quisiera ser el dueño de su amor Para probar su miel Antes que un picador Para probar su miel Antes que otro ladrón Para probar su miel Antes que un picador Para probar su miel Antes que otro ladrón Y yo me enamoré de su amor Casarme yo quisiera ser dueño de su amor Casarme yo quisiera ser dueño de su amor Darle mi corazón Y mi sincero amor Cuidarnos por siempre Hasta nuestra muerte Darle mi corazón Y mi sincero amor Cuidarnos por siempre Hasta nuestra muerte Hasta nuestra muerte Como quisiera Como quisiera 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 Hay un color de mi guacabamba Como quisiera 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 Pasar contigo por la nochecita Quisiera 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 Quisiera